La autobiografía es un género muy difícil porque es complicado saber qué puedes contar de ti mismo o qué no puedes contar o qué va a interesar a la gente o no, pero bueno, a ver, la gente genial lo es en todas sus facetas. Aquí tenéis otro libro genial, Groucho y yo, de evidentemente Groucho Marx. Está en muchas ediciones, en esta edición concretamente viene acompañado de otro libro suyo, que es Memorias de un amante sarnoso, pero bueno, también se encuentra separado, está en Tusquets, está en distintas editoriales. Aquí Groucho Marx nos cuenta todo, básicamente todo. Los inicios suyos y de sus hermanos en el Music Hall, cómo entraron en Hollywood, sus problemas, sus aventuras y sus peripecias en los rodajes de las películas, en su vida privada, cómo llegaron a dónde llegaron, a quién conocieron, sus relaciones con Chaplin, sus relaciones con Irving Talberg y otros productores, bueno, y luego también un montón de elementos, por supuesto, de su vida privada, que son tan interesantes y tan divertidos como los de sus películas. Básicamente los hermanos Marx llevaron a sus películas el material cómico que habían ido preparando en sus espectáculos de variedades, pero si hubieran llevado a la pantalla sus vivencias y las cosas que les pasaron a ellos de verdad, pues su cine hubiera sido cuatro veces más divertido, cosa que ya parece casi imposible. A todos los que les guste el humor, a todos los que les gusten los hermanos Marx, a todos los que tengan interés incluso en la historia de Estados Unidos de los años 20, 30, 40, que no se pierdan Groucho y yo, uno de los grandes libros de los que hay que tener en casa sí o sí.